La guía de remisión es un documento electrónico que sustenta el traslado de bien. Acoto la definición a documento electrónico porque no tiene ningún sentido de que a estas alturas sigamos utilizando formatos pre-impresos o documentos que hay que llenar manualmente. Y si ese fuera tu caso, mira este vídeo en el que te explicaré cómo puedes emitir tu guía de remisión electrónica de una manera muy fácil, pero además asegurándote de cumplir con todas las obligaciones de la legislación tributaria. Para esto nos vamos al módulo de ventas. Si te preguntas por qué a ventas y no a inventario, porque en inventario es donde uno mueve los bienes, la mercadería, esto es porque todo movimiento de inventario tiene un origen o bien en una venta o compra o algún otro tipo de operación. Hay un motivo por el cual se mueve el inventario. Y en este caso vamos a hacer el flujo completo desde que se confirma una venta para abarcar también el caso en donde se emite la guía de remisión directamente desde una orden de salida de almacén. Además, las ventas tienen el beneficio adicional que integra tanto inventario como finanzas o contabilidad en un solo módulo. Ingresamos a ventas. Vamos a confirmar un pedido de venta que un cliente nos ha hecho. Por defecto vemos que nos completa la dirección de facturación y entrega, la misma que la del cliente, pero esto podría ser modificado. Vamos a consignar aquí una dirección específica que tengamos grabada en el sistema. Agregamos los productos. Para este ejemplo voy a vender una mascarilla o varias mascarillas que están de moda o de alta demanda en este momento. Y también el alcohol, el gel. Confirmo la venta. Y una vez confirmada, creamos nuestro documento de venta, la factura. Como se trata de una empresa en este caso, tendría que ser una factura. En la factura ya no tengo que hacer nada más porque ya vemos que está toda la información que viene desde la orden de venta o del pedido de venta. Así que lo validamos. Y este documento validado ya es una factura electrónica válida, pero además tiene todas las características de la factura guía. Es decir, tan solo con imprimir este documento o enviar por correo este documento, ya nos sirve como sustento tanto de la venta, porque es una factura, pero el ser factura guía también de la guía de remisión. Vemos que contiene todos los datos de una factura, pero además el punto de partida y de llegada que corresponde a las guías de remisión y otros datos que una guía de remisión exige como las cantidades, la codificación, entre otras. Desde ya podemos ver cómo nuestra operación se puede simplificar y ganar cientos de horas al mes, tan solo en el tiempo que ahorramos emitiendo guías de remisión. Sin embargo, a este punto se preguntarán, ¿qué pasa cuando todavía no tengo factura? Porque vemos que este ejemplo funciona muy bien cuando emito la factura y en ese mismo momento tengo que trasladar el bien. Pero hay muchos casos en donde traslado sin tener todavía la factura, como puede ser cuando vendo, pero primero le entrego el producto y luego le facturo. Ese sería el tipo de venta sujeta a confirmación del comprador. ¿O qué pasa si traslado entre establecimientos de la propia empresa? Es qué hacer cuando todavía no hay factura. En ese caso, regresamos a nuestro pedido de venta. El pedido de venta, además de la factura, tiene un propio flujo independiente para la orden de entrega. Como vemos, factura, orden de entrega. Entramos a la orden de entrega. Llámese guía de movimiento de almacén o guía de remisión. Aquí indicamos que queremos emitir una guía de remisión por este documento. Tenemos la posibilidad de escoger si esto se va a entregar a un tercero. Al marcar la opción de entrega a tercero, se nos habilita un campo para añadir la dirección de ese tercero. Y por tratarse de una guía de remisión, vamos a tener que llenar información adicional como la modalidad del traslado, el motivo por el que se está trasladando, en este caso una venta, la fecha, el conductor y el número de placa. Podemos ponerle con guión si queremos. Esos cuatro o cinco datos puntuales para que sea aceptado como guía de remisión. Hecho eso, lo enviamos a Sunar. Ya tenemos este ícono de color verde, o esta imagen de color verde, lo que nos dice que ha sido enviado. Esto ya es una guía electrónica reportada a Sunar, aceptada por Sunar. Y podemos imprimir el vale de entrega, que viene a ser la guía de remisión, en formato impreso, para llevarlo al momento del traslado de bienes. Recordemos que sí es obligatorio tener impresa la guía, o la representación impresa, que es diferente a tener una guía manual. Cuando trasladas bienes y te para la policía, puede que no te acepte que se lo muestres en un celular. No entiendo por qué, pero sí te exigen que esté el documento impreso. De todas maneras, por eso hay que imprimir el vale de entrega, o la misma factura guía, en caso de irla a tu guía. Repasando el flujo hecho, desde un pedido de venta generado, donde ya tenemos consignados los productos que estamos vendiendo, podemos emitir la factura. Aquí en la factura ya tenemos todos los datos necesarios para una guía de remisión, y en su versión impresa ya cumple con todo lo que la ley nos exige sobre guías de remisión. Es un documento válido y suficiente para sustentar el traslado. Pero en caso no tengamos factura, nuestra guía nos permite generar también el vale de entrega, y desde ahí generar una guía de remisión electrónica propiamente, que también es enviada a SUNAT, y su representación impresa a través de este vale de entrega también es un documento válido, que viene a ser la guía electrónica en sí misma, y nos sustenta el traslado de ese guía. En ambos casos tenemos que tener la versión o la representación impresa. Esta guía de entrega, recuerden, ya es una guía de remisión, y es un movimiento de inventario. Ya nos actualizó esto en nuestro sistema. Es más, si nos vamos a nuestro inventario, en las órdenes de entrega podemos visualizar la guía de remisión y movimiento de almacén que estamos realizando. Aquí está, relacional pedido 183. Entonces, directamente desde el inventario nosotros podemos crear y editar únicamente una guía de remisión que no se relacione a ningún flujo anterior, como documento de venta o proceso de compra. Directamente podríamos crear guías de remisión únicamente. Si quieres mejorar tus operaciones y reducir costos de una manera significativa, ahí nos vemos. Gracias. Gracias.